A pocos días de que se inicie el tercer giro del programa Ingreso Solidario anunciado por el Gobierno Nacional, se conocieron las cifras de este avance. Pablo Osorio de la agencia Aliada de Noticias RPTV con la información. La entrega del segundo giro de Ingreso Solidario continúa llegando a miles de hogares en cada región del país. Ya llevamos un poco más de 2.200.000 hogares. A Colombia le tomó 20 años llegar a 2.6 millones de hogares de familias en acción. Mientras que Ingreso Solidario en dos meses ha entregado a más de 2 millones de familias colombianas, dos giros por 160.000 pesos cada uno. Y seguimos trabajando de manera presencial, con cuentas digitales y con muchos mecanismos para poder llegar a los 3 millones de hogares que es el objetivo. Así, a domicilio o mediante consignaciones bancarias, este salvavidas llegará nuevamente en pocos días para completar tres giros por 480.000 pesos en total. Recursos destinados por el Gobierno Nacional para atender la crisis generada por la pandemia del coronavirus.